El caso máximo que el Código de Trabajo plantea para las suspensiones laborales de los contratos, tres meses. Y como a los célebre y yo, lo que se fue que se tiñó el pelo. Pero en este caso, la diferencia entre esas personas y yo, es que en el momento que él lo dijo, era sobre la base de un planteamiento teórico. Yo le estoy hablando que ya yo vengo de un ejercicio de conocer cómo operan las empresas privadas y el sector privado, cómo opera el sector público. Yo he sido un actor de primera en las decisiones que a veces no han salido mucho en periódicos, pero conocemos. Entonces, aquí no hay teoría. Además, yo soy ingeniero eléctrico. Yo no soy ingeniero químico. Yo soy eléctrico. Lo mío es electricidad. Entonces, yo conozco la intríngulis técnica y teórica de esa problemática. Pero debe parecer otro chifre del tema. Pero en el que tema después se hizo socio, entonces son negocios, eso se dice, eso. ¿Qué usted dice de eso? Bueno, mira, yo no tengo pruebas de eso. Ay, no me venga usted. No, no, no. Usted está igualito que una señora y yo hice una pregunta y una vez salió juyendo. No, 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 no es eso. Porque yo... Ni que ella no sabe nada. Y la va a dar el momento. Yo hablo claro. Si yo hubiese tenido la prueba y haber visto de que hay documento de eso, yo no tengo problema en decirlo. Pero yo... Ahora tengo que hacer... La información me la dio un peledeísta. Bueno, el Voxfoburis dice otra cosa. De la relación de Temito Clesmonta directa con un caso de Puerto Plata, con la termoeléctrica de Puerto Plata. Ah, bueno. ¿Eh? Dígame, a ver. Bueno, con respecto a Temo, es saber que yo los quiero mucho. Tengo una situación incómoda, yo no quiero incomodarle más la vida. Pero yo vi que siempre... Ay, ¿verdad? Que te cancelo. Yo lo quiero. Ay, ay, ay. Yo fui a ver a Najayo. Primera vez que mi partido en el gobierno me cancela a alguien. Pero bien. Yo fui a ver a Najayo, le tengo mucho cariño a ti. ¿No fuiste a ver a Najayo? No, pero claro. ¿Y después te cancelo? Ah, pero es que es un compañero. Porque a veces usted es un buen albañil y ha hecho un edificio grande. Y porque usted coloca un bloma y coloca, yo no voy a descalificarlo. Errores de la construcción. Bien. Bueno, querido, Temo realmente tuvo una postura muy como adhesiva a la corriente de la privatización. Realmente una postura mucho más chocante, mucho más pueblerina que Temo. Pero al final el Congreso aprobó y se impuso el factor de la capitalización. Que Temo. Ahora, usted, la visión en cuanto al manejo del problema haitiano. Y más que haitiano, fronterizo. ¿Qué visión tenéis vosotros al respecto? Mira, yo siempre he dicho que República Dominicana es para los dominicanos, Haití para los haitianos, Venezuela para los venezolanos. Yo entiendo que nosotros somos un Estado soberano, que lo que tenemos es que cuidar el desarrollo de nuestro país. Ahora, yo también le digo algo, querido. Yo soy de los que cree que la fiebre no está en la sábana. Aquí quieren mirar la fiebre en la sábana. Aquí hay una irresponsabilidad del liderazgo político que no ha aplicado una ley de migración que es buena, que duró siete años, desde el 2004 hasta el 2011, los periodos del PLD, y no se aprobó el reglamento de esa ley. Entonces, todo el trasiego ilegal que hubo de indocumentado a través de la frontera es fruto a la no aplicación de esa ley. Entonces, ya que tenemos la ley de migración, en su artículo 100 al 105, habla claramente los reglamentos de cuál es el estatus de una persona que no declara su situación aquí y dice que a los 60 días puede ser deportado. Entonces, el problema no está en los ilegales. Usted y yo, que tuviésemos una situación muy difícil económica y Haití fuera más rico que nosotros, tuviésemos cruzando para allá. Ahora, ¿de quién es la irresponsabilidad? De los malos dominicanos que nos han dirigido, que están ahí para aplicar las leyes y han dejado que la República Dominicana sea inundada por una cantidad de ilegales que nos genera una presión social importante. Además de eso, que este es un país, y yo lo voy a decir muy claro, porque yo hablo claro, así como tú, Claudia, este es un país de doble moral. Porque hay una cantidad de personas por ahí que quieren lo mejor de los dos mundos. Tienen haitianos trabajando en sus construcciones, en sus fincas, en sus edificios, y también quieren sacarlo, o una cosa u otra. Entonces, lo que necesitamos es coherencia en la República Dominicana, porque aquí hay que acabar ese relajo que se da no solo en la migración, sino en el tema de la transparencia y la corrupción, en el cumplimiento de las leyes. Por eso es que este país anda como está, y por eso es que hay que cambiarlo. Y todo aquel dominicano que quiera cambiar este país, que dé un paso hacia adelante, y vamos a construirlo, porque el país es de 10 millones de dominicanos, no de un grupito que tiene casi 20 años dirigiendo la cosa pública, que no puede exhibir un problema nacional resuelto, y que entiende que debe seguir enquistado ahí. Yo creo que el país es de todos. Vamos a darle gracias de lo bueno que han hecho, pero vamos a decirle que nos permitan que construyamos el país del siglo XXI, de una nueva generación de liderazgo, que estamos preparados para conducir el país por donde tú, tú y yo también necesitamos. Bueno, me escriban por aquí, yo espero que usted se me tranquilice por esta pregunta que le mandaron a decir aquí. Pregúntale, me dicen que ustedes son socios de Leslie Cabrera, que tiene a una junta de vecinos, usted sabe que nosotros tenemos un caso del supermercado Bravo, y hay una situación con la gente que están mudados ahí en los linderos, en la entrada de ahí del Bravo, y me dice que ustedes viven boicoteando a esa junta de vecinos para que no reconozcan el derecho. Quiero decirle a usted, y quiero decirle al país y a la gente del Bravo, que ya nosotros descubrimos esa trampa que se le ha hecho a los dueños de esos terrenos, y le voy a pedir a usted, mi querido amigo, porque usted sabe que no le voy a hablar mentiras, y yo no me meto en caso que no se puedan resolver y que sean mentiras, que revise eso para ver qué se puede hacer. Porque tenemos la información que fue esta chica que vendió a la gente del Bravo, la hija de Ulises Cabrera, vendió esos terrenos que no eran de ellos. La información nosotros la tenemos, pero próximamente se va a dar. Está bien. Dígame. ¿Me podría decir el nombre de esa persona? No, te lo puedo decir. Tú sabes que no puedo decírtelo. Ah, está bien, pero ya. Por un asunto, tú sabes que yo tengo que proteger la fuente. Claro, claro. Mira, lo primero quiero decirle a esa persona de manera directa, que si de verdad yo tuviese algo que ver, yo Milton Morrison, con ese caso, se lo digo. Es una forma irresponsable de llamar a un canal, a un programa de un rating tan alto para vincularme con eso. Lo primero es decirle, mire, tengo siete años viviendo en el ensanche Naco, no vivo al lado de Colina del Oeste. ¿Cuál es la situación? Yo sí tengo dos hermanos que viven en Colina del Oeste, pero no son de las personas que están atrincherados ni generando ninguna situación. En el caso de esa señora Leslie Cabrera, uno de mis hermanos es constructor, tenemos 20 años con una empresa de construcción, Morrison Ingeniero se llama, que ha construido, que tiene prestigio, que diseña, y hace como siete años, siete años, el Bravo tiene un año que se puso menos, hace siete años. A pesar de que nosotros le pusimos a través de la justicia dominicana parar eso, porque ellos sabían que eso no era de ellos. Claro, entonces, hace siete años, él, mi hermano, con mi apoyo, con mi ingeniero eléctrico, hicimos unas construcciones de vivienda dentro de esos terrenos que le compramos a esa persona, y de manera privada se hizo. Después de ahí yo no tengo ninguna vinculación. Es bueno que la gente se edifique y no esté acusando sin saber. No, no, le habla de los Morrison, no de usted. Ah, bueno, ok. Por eso es importante que usted le diga a su hermano, su familiar, que revise, porque nosotros estamos revisando todo, y ahí van a acertar muchas cosas. No, pero mire, usted puede estar seguro, que si hay un hermano mío de esos que están ahí, hay un Morrison de esos que está vinculado, nosotros siempre estamos del lado de los mejores intereses del país. Eso empezó con mi padre, Mateo Morris, un escritor, un hombre que desde siempre ha estado batallando y luchando por la cultura, la poesía y la sociedad dominicana. Entonces nosotros heredamos eso. Si usted va allá, usted que es mi amiga, es más, yo que no vivo allá, que tengo siete años viviendo en Naco, nunca he vivido en la colina del oeste, yo la voy a acompañar porque mis hermanos siempre estaremos del lado de lo que más le conviene a la gente. Así es. Así que no hay la menor duda con eso. Bueno, un aplauso, tú eres. Así es, responsable. Responsable, doctor. Bueno, por parte nuestra hay otro elemento. República Dominicana termina los amores con Corea y lo instaura con la China. Teníamos unos amores medio comprometedores con Venezuela y de pronto como que se avizora el divorcio. Entonces, ¿cómo andamos, Morrison, desde el punto de vista de la diplomacia internacional y los vínculos entre el país a futuro con esas diferentes naciones? Mira, lo primero, yo como ciudadano, primero, como político desde hace dos años, qué bueno que la gente sepa que yo no he militado en ninguno de los partidos políticos, no porque sea pecaminoso, porque tengo gente muy amiga y la mayoría, déjeme decirle, de los dominicanos, miembros de los partidos políticos, son gente buena. La mayoría, el 90 y pico por ciento. Los partidos políticos tradicionales están dañados por un grupito y lo tenemos identificado, pero todos son buenos. Ahora, yo dándole seguimiento a ese tema, obviamente ya vivimos en un mundo globalizado desde hace algunos años. Nosotros debemos entender las relaciones que tenemos que generar con los diversos países. Ese tema de la relación con China, popular, la República Popular China, yo lo había escrito hace un tiempo. Yo entendía que en términos estratégicos, nosotros... Ustedes y yo tenemos la misma visión, como yo hablaba de eso. Es así. Nosotros en términos estratégicos, necesitamos tener las relaciones con la China continental. Agradecerle a Taiwán todo el esfuerzo durante 77 años, porque uno no puede ser malagradecido. Si hay algo que yo soy, querido, es que yo no soy malagradecido. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos. Obviamente, la forma fue un poquito atropellante. Se le avisó una hora antes de firmar el acuerdo, pero yo veo eso bien. Teníamos que firmar acuerdo con la República Popular China. Con relación al tema de Corea, bueno, me alegro que tanto los Estados Unidos y Corea hayan llegado a una situación que estaba muy tensa, porque estamos hablando de dos presidentes de dos países importantes, con una carga nuclear muy importante, y los dos a veces como que parecían... Impulsivos. Impulsivos, fuera de los niveles. Entonces, qué bueno que se generó eso. Con el caso Venezuela, mire qué es lo que sucede. Nosotros también tenemos que ser agradecidos. Petrocaribe, en un momento, nos sirvió bastante. Pero de ahí a usted ser agradecido con una nación, tú tienes que ser agradecido con la mayoría de los nacionales. Nosotros estamos comprometidos con los venezolanos, con los recursos de los venezolanos. No así con el liderazgo venezolano, que yo discrepo en su forma de manejar, porque a mí me gustaría ver la Venezuela de hace muchos años, en la que no existían tantos venezolanos que estaban pasando tanta hambre y trabajo. Por último, pues ya se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas. ¿Por qué la gente debería votar por usted en el 2020? Le manda a preguntar eso, Juanquín, de los Minas. Y ahí me gusta usted, ¿no? Yo la presumo que es el momento apropiado. Mira, simplemente nosotros representamos a miles y miles de dominicanos que se han cansado de la vieja política y que quieren participar de manera activa. No se trata de una persona, no se trata de mí, se trata de ti, de ti, de ti, de todos. Porque un hombre no cambia un país. Nosotros necesitamos que todos nos pongamos a una. Es más, los mismos partidos tradicionales, si no quieren desaparecer de manera abrupta, tienen que apostar a que se oxigene el sistema de partidos con propuestas como país posible. Entonces, nosotros no somos enemigos del sistema. Nosotros somos parte del sistema, pero con una visión totalmente diferente, porque somos una nueva generación. Los que nos gobiernan hace 25 años llegaron al poder. Bueno, ya pasó esa generación. Necesitamos renovar y renovar el liderazgo y la esperanza. Y por eso, invitamos a todos los dominicanos que nos sigan y que juntos construyamos la República Dominicana que tú te mereces. Así es, señores. Gracias, de verdad. Pero nos vamos con Ramón Mercedes. Gracias por estar en sintonía, querido. Bueno, satisfactoria la entrevista y decirle a la gente que mañana a las 11 en punto, de nuevo, Teleradio. Así es, señores. Bye, bye.